Con la música Ok, con esto estudiamos los movimientos de los brazos Siempre vamos a utilizar los movimientos de butterfly Los movimientos de los brazos muy relajados Que bonito Es que yo te necesito Que lindo Que lindo Guau, guau Se lo ha mandado Ah, ah, ah Suavemente Ah, ah, ah La gente como el padre Ah, ah, ah Que lindo Que lindo Ah, ah, ah Quiero aguantar Mira, yo buscando voy a mí, que se ha marchado hace tiempo, y no la hay fe, buscando tu otro amor. Y sigo buscando, y sigo buscando de ti, ¿cuándo, cuándo, 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 cuándo? La, 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 la En el rato tanto, resiento que, que ya lo nuestro terminó Y sigo buscando, yo, yo me encontraré Y nunca ahí estaré Y no la buscaré más, ni la pensaré Si se ha marchado, a mí qué me importa Yo me sigo buscando, hasta que empecé Y sigo buscando Siempre, 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 siempre Oh, baby No, 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 no y La-la-la-la-la Si no lo viene La-la-la-la-la-la Baby La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la Y si lo buscamos, y si lo buscamos, y si lo buscamos, y si lo buscamos, ¿dónde estarás? Las, me lo buscamos, y si lo buscamos, y si lo buscamos, y si lo buscamos, y si lo buscamos, ¿dónde estarás?